Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden. No es gratuito que conjuguemos el verbo en todas las personas gramaticales. El programa se llama Todos a Aprender. Su espíritu es incluyente, participativo. Se trata de construir compromisos a partir de la necesidad de transformar la educación pública en Colombia. Transformarla para mejorarla, por supuesto, y para hacer un mejor país. Bajo esos preceptos, emprendimos la travesía. El programa de transformación de la calidad educativa es integral. Pasa en principio por el aumento del nivel académico. Este objetivo se logra en parte poniendo al servicio de la comunidad educativa excelentes libros de texto y modernos computadores. Con esto podemos estudiar, podemos hacer las tareas. Yo estoy muy agradecido con la señora ministra que nos regaló estos libros de matemática y español para poder estudiar y repasar nosotros en clase y para hacer actividades. Más allá de los libros de texto y los computadores, está la necesidad de transformar las prácticas académicas en el aula. Para ello se ha acudido a tutores y formadores que hacen una labor de acompañamiento a los profesores. La idea es identificar las fallas y proponer los ajustes necesarios. Se busca además aumentar la calidad de los contenidos académicos y mejorar la metodología con la cual se transmiten. Nosotros acompañamos a los docentes y algunas veces tenemos una... las personas piensan, los docentes piensan que estamos supervisando, pero esa no es la labor. Nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento, aprendemos de las experiencias de los docentes porque son muy importantes y a la vez pues podemos comparar con la experiencia que ya llevamos nosotros de donde estamos trabajando. Yo nunca había estado en un programa del ministerio que aterrizara su interés en la primaria. A mis tutores y a todos les digo esto es histórico, esto es un compromiso de querer cambiar el país, la visión que tenemos de la educación, empezar por la base, por lo más importante, empezar por los niños que son nuestro pasado, presente y futuro. ¡Escuela Colombia!